Venimos a entregar a la Embajada de Polonia, representada por su embajadora, 102 firmas de mujeres socialistas, de responsables del partido y de senadoras y diputadas para apoyar la causa de las mujeres en Polonia e intentar evitar que haya restricciones a la actual ley que tienen del aborto, que ya tienen las suyas, de forma que no se dificulte más aún el derecho de las mujeres para decidir sobre su propia maternidad.